Buenos días muchachitos y muchachitas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Life is Feudal MMO Como estáis viendo en el título, hoy empezamos una nueva serie Bueno, una nueva serie o unos cuantos vídeos que me dé la gana hacer Sobre, concretamente, este maravilloso rancho Como estáis viendo, me he fabricado, me he construido Con mis propias manos ahí desde cero levantando la tierra Un rancho entero Ahí lo veis Hombre, está a medio terminar, le falta un poco de empedramiento Un poco de flateo, un poco de empalizamiento y queda aniquilado Pero vamos, queda por buen camino Ya estamos produciendo una buena cantidad de producto aquí en el rancho Y nada, ahora toca comercial y darse a la vida del agricultor Y el comerciante de campo Y de lo que produce el campo Para qué buscarle complicación Y bueno, pues en el vídeo de hoy os voy a enseñar a plantar remolacha, cebolla y zanahoria No os lo perdáis Vamos primero a dejar a la potra en su sitio Y bueno, pues vamos a empezar la jornada muchachos Lo primero que hay que hacer antes de dedicarse a la plantación de cualquier susodicha semilla Es echarle un rezo ahí al dios paleador Ahí, ves, hoy nos ha bendecido Y listo, ya estamos listos para empezar la jornada Vamos a comernos y eso unas avellanas Para no morirnos de hambre Importante Muy importante, siempre os lo digo Siempre Sobre todo cuando da el sol en estos sitios así como en el desierto Que viene siendo hidratarse y comer bien Porque si trabajas con hambre y con sed No haces nada Y para sufrir no estamos, chavales Así que nada Bueno, aquí veis un poco los campos de lino que ya estoy poniendo Que ya lógicamente somos el cártel que más cantidad de lino que produce En 100 servidores a la redonda Así que nada Vamos para aquí, para esta zona Hostia, es verdad Lo primero Antes de ponerse a plantar nada Recoger agua Y para eso, ¿qué hay que hacer en un buen rancho? Pues Un grifo de agua Lo que viene siendo En la edad media Lo equivalente a un pozo Así que dale Un poquillo de agua Un poquillo de agua Y estamos listos Nos vamos Y pues vamos a empezar la faena Normalmente en un rancho Pues se divide El producto por parcelas Pero como todavía está medio construir Y nosotros no somos No tenemos ese pijerío Y vamos un poco más a la productividad Que 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 la pijería Hombre, la pijería ¿Qué más da? Pues vamos a empezar a plantar en el suelo Aquí ya al lado del lino ¿Qué más da? Vamos a empezar sembrando Unas 15 zanahorias Que creo que son las semillas que tenemos Espera ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedes Plantar zanahoria en esta región Bueno, pues vamos a plantar Una cebolla Tampoco Es un repollo Ah, mira Un repollo sí Pues bueno chavales Vamos a cambiar un poco la temática Lo siento mucho Soy un agricultor Iniciado Y ya estáis viendo No podemos plantar Ni repollo Ni zanahoria en esta región Así que nada Nos ponemos a plantar Repollo Ahí Sembrar repollo No podemos plantar Ni cebolla Ni zanahoria Vaya por Dios Vale Un repollo por aquí Un repollo por acá Y listo Si os estáis fijando El repollo Es de calidad 22 Y me estaréis diciendo Para que plantas esa basura Si plantas repollo Mejor plantalo de buena calidad De calidad 100 Y no me parece bien Esos comentarios Porque vamos a ser sinceros Todo buen repollo Sea de la calidad que sea Es un buen repollo Es así No existe el repollo malo Y quien haya encontrado Un repollo malo Que me lo diga a la cara Porque no existe El puto repollo malo Así de claro os lo digo No le busquéis complicaciones Existe Existe el lino malo Claro que existe el lino malo Pero el repollo malo Pues no Claro que no Todo repollo Es bienvenido Claro que sí Hombre Claro que sí Y bueno pues Más consejos que os puedo dar Como agricultor Pues Que deciros Para mirar la estación Y ver más o menos Lo que se puede plantar Y demás Y cosechar Pues le dais a la K Muchachos y muchachas Y aquí tenéis el calendario Feudal De toda la vida de Dios Y Pues nada Poca más Para Para sembrar Pues siempre es aconsejable Usar buena tierra Buen abono Y buena agua Estas plantas No son muy caprichosas Podéis despreocuparos Hasta prácticamente El día de la cosecha No tenéis que mirar más Por ellas La verdad Que es muy cómodo No hay ninguna planta frágil Que tengas que estar Todo el día Encima regándolas Y demás En absoluto Son todas De Joder Que Se pueden plantar Y se pueden desarrollar Con total facilidad En ese aspecto No vais a tener ningún problema Para los Agricultores Que estéis empezando Ahora mismo Y pues así Ha quedado el campo Como estáis viendo Tampoco pide mucho Mucho espacio Es así Lo bueno del repollo Que es una semilla Que no te pide mucha superficie Plantas Unos pocos cuadrados Ahí un 6x4 O 7x5 Y ya tienes cosecha Para 3 semanas Tranquilamente Depende de cuantas bocas Tengas que alimentar Pero Por lo pronto Por lo pronto Pues con este espacio Te llega de sobra Así que tampoco Hay que complicarse Y bueno pues Poco más Me reservo más consejos Sobre la agricultura Me reservo más Más comentarios Sobre el rancho Que estoy fabricando Para próximos vídeos A ver si hay suerte El dios paleador Nos trae buena suerte Y buenas visitas Y Traemos nuevo contenido Sobre el rancho Que siempre es bienvenido Así que bueno Por lo pronto Darle like Y suscribiros Y poco más En el próximo vídeo Pues hablaremos Sobre La copulación De entre caballos Para Vamos La reproducción De yeguas Y sacar potros Así que Poco más Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!